Hola, les saluda el Teniente Segundo Manuel Villafana, Jefe del Mástil Mezana del BAP Unión. Les presento al Técnico Tercero Maneurista Lázaro Caballero, Contramaestre del Mástil Mezana. Como han podido escuchar, él ha dado el acuse de recibo al llamado del pito. A continuación tocará Maniobra General. El pito de contramaestre es un antiguo instrumento naval empleado para dar órdenes de maniobra, faena o indicar el llamado de ciertas personas. La Marina de Guerra del Perú es una institución que, orgullosa de su pasado, conserva las tradiciones navales. Terminado con las labores.